Durante cinco días, cerca de 20.000 campuseros, entre emprendedores, geeks, gamers, makers, científicos y aficionados a las tecnologías de la información, participan en el Campus Party 2016, que ya arrancó en Expo Guadalajara. Teniendo como tema principal Feel the Future, los jóvenes provenientes de universidades de los diferentes estados del país deberán analizar los avances y amenazas tecnológicas, además de buscar las oportunidades para emprender o encontrar empleo. La apuesta de la actual edición de Campus Party es el Hackathon, que es una competencia de proyectos que tiene como fin combatir la pobreza mediante la tecnología. Pues el Hackathon va a ser el mayor del mundo, vamos a certificarlo con un récord Guinness y vamos a juntar a 20.000 jóvenes desarrollando proyectos que luchen contra la pobreza utilizando la tecnología. Vamos a dividirlo en seis verticales, alimentación, educación, salud, vivienda, inclusión laboral e inclusión financiera. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.